¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Ya es tarde pa' que te quedes Y temprano para irte Y temprano para irte Ya es tarde pa' que te quedes Mira que la hormiga es roja Y tú que tardas en irte Solo quédate a mi lado Sin ganas de despedirte Donde quiera que te encuentres Sé que estás pensando en mí Sé que estás pensando en mí Donde quiera que te encuentres Solo quiero una prenda embriagante Donde quiera que te encuentras en ti Las brujas me pidieron flores Pa' poder atarte a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.